Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LVGames, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Episodio, y ahora sí que sí, creo que 60 No, 59, no perdón, 59, este es el 5 Por el culo se te mueve Este es el 59, segurísimamente Vale, y hoy que vamos a hacer, hoy en el anterior, hace dos episodios estuvimos montando esto, que hay que acabarlo Luego hicimos esto, que hay que acabarlo Estuvimos hablando de... de Edipo, de Electra y de lesbianas Y ahora nos toca hacer un episodio de Templo Submarino Y para la próxima vez que vayamos a... a grabar, porque como Josema se va de vacaciones Si no se muere, para la próxima vez que vayamos a grabar Eh... coño, eh... habré... habré avanzado en todo, ¿vale? Habré avanzado un poquito en... en todas las cosas Haber hecho un poquito de... más de arena, habré hecho un poquito más del mercado Y haber hecho un poquito más de... de la biblioteca Lo que más es la biblioteca, pues la quiero terminar ¡Ay! ¡Va, Dios! No es justo... porque me ha aparecido delante ¿El qué? ¿Qué te ha pasado? Ah, que ni te has fijado No Bien ¿Dónde estás? Me he muerto, Josema ¿Cómo no te has muerto? Porque iba volando y de pronto... en creativo Me ha aparecido delante una... un árbol Porque el mapa no carga exactamente como debería Tío, qué ganas de jugar al Cube World Aunque quizá para cuando se suba este vídeo ya... ya esté hecho eso Probablemente Lo haremos en navidades, eh No de salida, no, porque no hay tiempo Pero en navidades sí La serie de las navidades será Cube World La serie de navidad no iba a ser nomás Skye No No es Skye la del verano No es Skye la del verano ¡Hostia! Me lo he saltado No sé dónde he muerto ¡Coño! ¿Quién me mandaba a ir volando? En el Caribe Joder, no sé dónde ha sido, tío ¿No ha sido aquí? ¡Coño! Lo he perdido todo Creo que esto ya lo había sobrepasado Pero es que no lo sé exactamente Es que... ¡Buah! Es que por qué he ido volando Joder Al pantano no había llegado Eso seguro O sí Ay, no lo sé ¡Aaah! Lo he perdido todo Si esto es aquí ya, ¿no? Sí, yo estoy ya poniendo... No, ya, 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 ya Tú pon arena Pero que... Que no, que voy a intentar recuperar mis cosas A menos durante cinco minutos hasta que desaparezcan ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué haces aquí abajo? De abajo No de fuera, que es lo importante De abajo ¿Qué más vale? ¿De dónde sea? ¡Ay, joder! Que he perdido las cosas Que lo tenía todo, tío Tenía un montón de arena y de todo Ah, no, no, no Pues vayas a buscarla, eh No, ya, pero... ¿Sabes que hoy logro meter un ghast en un portal del nether Y luego... Matarlo en la tierra? ¿Perdón? Hay un logro De pillar un ghast En el... Meterlo en un portal del nether Llegar al mundo normal Y matarlo En el mundo Es un logro de estos De los legendarios Es que el mundo carga como carga, tío ¡Ay, que he perdido mis cositas! Te veo triste, Ángel Voy a tener que cogerla del creativo ¿O no? ¿Qué es lo peor? Mundo purista Ya, bueno Dejo de serlo hace tiempo Eso es que me suena De venir por aquí ¡Eh! Creo que ha sido aquí Seguro que hay alguien viéndolo En el episodio Y dice Madre mía Se ha pasado Se ha pasado Puede ser Has ido que sea aquí Has ido en una montaña De estas Pues que no lo veo Tenéis que ir a una montaña Porque yo iba volando bajo Y me la he comido De bocas Joder No está, tío Lo he perdido todo Ángel ¿Qué? Más he perdido la guerra Tranquilo Ya, pero Pero es un asco Perderlo todo así Que madre Es culpa mía Porque digo Va, no voy a ir por el Nether Voy a llegar volando Y me ha matado No voy a ir por el Nether Voy a llegar volando Sí Me he dicho Venga Sí Voy a llegar volando Total quemada Pues ya sabes lo que da Pues muy raro Porque hay un montón de montañas Que perfectamente Podían ser La que me he escoñado Pero no es ninguna Pues no están mis objetos Y esto ya llega al mar Y aquí estarás tú ¿No? Es que estaba como muy cerca Entonces no entiendo Ya está esto ahí Voy a dar una última vuelta Pero Me veo que lo he perdido Todo ya para siempre Qué episodio más divertido Joder Valiente Puta mierda Te me he enfadado Si te hubiese pasado a ti Ya me estarías pidiendo las cosas Ni las hubieras intentado buscar Me hubieras hecho buscarlas Coño ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? No hay tanta montaña Es que yo había llegado lejos Por eso me extraña Que ha tenido que ser una montaña De estas de aquí Pero que no lo veo Que no veo las cosas Por aquí había pasado Seguro Y aquí Me he tenido que ir A ras del suelo Y me apareció algo Aquí delante Tiene que ser una de estas Es que no están mis cosas Ángel Si puedes Trae antorchas No hay en los cofres Tiene que haber en los cofres Como estoy abajo del topo Si acaso Ahí Coño De la reputa Madre Me cago en la puta Nada Que no hay nada Que se ha perdido todo Que no hay nada Joder Voy a ponerme lo mismo Que tenía el anterior vídeo Pero parece muy feo esto 100% culpa mía Parece una mierda Pero bueno Aceptamos pulpo A ver Tengo que mirar el vídeo Mientras tanto Se ve una mierda Todo Joder Bueno da igual Mira Vamos a hacer una cosa Como total Eso te voy a poner arena Voy a poner arena Ya está Sube a dormir Voy Tenemos camas arriba Me voy a poner unas elitro Que hay aquí Que seguramente las cogería El creativo en su momento ¿Me puedes hacer tepe? Ay si Si hemos perdido toda la arena Ah no Hay un poco Estoy sad Hashtag Muy triste Ay Me pica los Dilo 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 Los gametos Los gametos Es los Los No Los Espermatozoides Estoy Al 40% Seguro De que no Las gónadas Ah Las gónadas Vale Si Entonces si Ay Mierda Madre mía O sea Es que luego va a ser ¿Qué? Nada Nada No 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 Pero ¿Qué quieres decir? No 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 Que estoy viendo yo Todo lo que luego O sea Hay que quitar el agua Pero luego Hay que quitar la tierra Y anivelarlo todo Ajá Pues eso va a ser Pues eso ¿Quieres que te recuerde Quien dijo 200 bloques? No Ah Me alegro La próxima vez que diga Algo parecido a esto Ángel Recuérdame Bueno Acuérdate Mira Me vas a comer los cojones Primero el izquierdo Luego el derecho Y luego repites el izquierdo Pues si te has quedado con hambre ¿Te parece bien? Pues eso Pero yo te estoy diciendo Que la próxima vez que te diga Algo parecido a esto Algo A un proyecto tan grande Pero sigues siendo tú El que tiene que hacerlo ¿Te acuerdas? ¿No? Dijiste que yo Yo me encargo Yo me encargo Cuando estés de vacaciones Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Y ahora porque va bien El server Pero cuando era la raspberry Esto era infumable Que era cuando lo hacía yo Ahora tú lo estás haciendo bien Pero porque Hace falta Hace falta mano de obra Dile al petas que venga Dile que se compre el minecraft Se lo dije a la guacha Si vende drogas Puede comprarse el minecraft Eso así Eso así A ver El narcotraficante De la clase de mi hermana Que tiene el símbolo del dólar Tatuado en la ceja Que sí, que sí Que es el narcotraficante Pero en plan Tiene mucha pasta Va por ahí El otro día O sea El año pasado Estaba mirando yates Para comprarse uno O sea En plan yates de mini yate Un barco Pequeño Para uno De lujo ¿Tanta pasta tiene? Tiene mucha pasta ¿Pero le va bien el negocio entonces? Tiene mucha pasta Joder Es que solo miráis Por lo malo Yo ahí solo veo Un chaval emprendedor Trapicha un montón Hombre Emprendedores Porque le dice Porque hablaron Del final de curso Y él quería saber Pronto Dónde iba a ser Porque él Podía alquilarles A los Porque él no pensaba ahí Claramente Tiene A lo mejor Tiene nuestra edad Porque él quería Alquilarles A los alumnos Una casa de campo Que tenía él Si vais al concierto No sé qué Vení Os venís aquí Y yo tengo de cerca Una casa de campo Ok Y entonces te preguntas ¿Qué hostias Estás haciendo Tú en un ciclo De imagen y sonido? Blanquear dinero ¿Eh? Blanquear dinero Blanquear En un curso Oye Pablo Escobar Se lo daba De comer a las ratas Ya pero No puedes pensar Como un traficante Si no eres un traficante ¿Se lo daba De comer a las ratas? ¿Te has visto mucho Netflix? No, no El dinero de Pablo Escobar Se lo La rata Se lo quemas Bueno La rata No se lo Perdón No se lo daba Pero lo tenía Armacenado de tal manera Que Se lo comía En la rata Y le daba igual Si, si, si Bueno Pero hasta Una vez pasa No me acuerdo Cuanto era Una vez pasan Los 600.000 al año El dinero deja De la felicidad ¿Deja de qué? Que el dinero Que hicieron un estudio De O sea Obviamente El dinero Da felicidad No la felicidad Da felicidad Tú eres más feliz Si tienes más dinero Pero básicamente Es porque te liberas De algunos problemas Si te dicen Tranquilo Que no vas a tener que Pagar una hipoteca En tu vida Pues mira Oye Eres feliz por ello Pero desde luego Tienes otros problemas Muy distintos Pero tienes otros problemas El dinero nunca O sea No te va a hacer Completamente feliz Pero Hicieron un estudio De a ver Qué cantidad de dinero Te hacía Dejar de ser feliz Y era una asíntota O sea Es una Curva que crece Y de pronto Se vuelve horizontal No exagerado No de pronto Pero De pronto vuelve horizontal Y entonces Si tú tienes Cinco millones Y te dicen Toma un millón más Para ti no ha cambiado nada O sea No eres más feliz Pues si tú tienes Cincuenta euros Y alguien te da Toma diez euros Tienes sesenta euros Como Pues mira mejor Ha aumentado tu felicidad Pues está pues dicho Que a partir de los Seiscientos mil Más o menos Tú tienes seiscientos mil euros Anuales Se dice Y te da Anuales Seiscientos mil Es una puta burrada Tú tienes seiscientos mil Anuales Y ganas Seiscientos mil Pavos al año Ya es Claro Seiscientos mil Pavos al año Son Cincuenta mil Al mes Tú ganas Eso Seiscientos mil Al año Si ganas Mil más Te da igual Tu felicidad No aumenta O sea aumenta Tan 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 poquito Que no es Que no es Que no aumenta tu felicidad Que no Que no te afecta Que te importa Tu cobras ochocientos Y de pronto cobras mil doscientos Tu felicidad ha aumentado muchísimo Hombre Pero Tú cobras Del horno a la fábrica Tú cobras seiscientos mil Y ese es el ejemplo Tú cobras seiscientos mil Y Y de pronto cobras Setecientos mil Y tu felicidad no aumenta casi No aumenta casi Y mira que son cien mil más No aumenta casi Te da más Vale Te da más La deja llover Si Y eso Eso es bueno En realidad es una puta mierda Porque significa que tengo que ir a clase No no Pero va a caer hoy Yo me lo plantearía Ir hoy Ángel No no Tengo que ir Hombre Si no la cancelan Ir tengo que ir Eso seguro A no ser que sea oficial Que ahora mira el email Pero no va a poner nada ¿Os ponen faltas a vosotros? No Pero Son clases Y no me quiero perder clases ¿Hoy qué tengo? Hoy tengo proyectos Electrónica ¿Electrónica tú? Si Si es verdad Tengo electrónica Si tenemos Una asignatura que es eléctrica Y electrónica Que son en realidad dos asignaturas Distintas Pero en uno Las hacemos en O sea Dos A la semana hay dos clases Una eléctrica Otra electrónica Algunos profesores distintos Si O sea Lo dice el profesor Dice Nosotros sabemos que no os interesa O sea que no es Vuestro rama de interés Pero es obligatorio Que tengáis esta Estos conocimientos Que tengáis esta clase Pero dice Entonces Tranquilos Porque no se os exigirá Más de lo que tal Y si alguno luego tiene Un amor incondicional Por la eléctrica y electrónica Pues ese luego No estaría en ingeniería química Estaría en cualquier otra ingeniería O en ingeniería eléctrica O electrónica Pero que es obligatoria Pero eso Que la das Y terminas Y te olvidas No es un Hay un montón de O sea Hemos tenido varias clases De cosas que no vamos a usar nunca Pero Hay que darlas Oye Estoy hablando de Pensando en mano de obra ¿Tu hermana y tu hermano No tenían el Minecraft? No tenían el Minecraft Mi hermana No tiene pirata No sé si se puede entrar Con pirata este Mi hermana lo tiene comprado Sí Pues tu hermano podría No me fío yo De tenerle por aquí Dando vueltas A colocar arena Además tampoco querría Te mandaría la mierda ¿no? No es el plan más divertido del mundo La verdad Que es que yo me pongo un podcast Y aprovecho Y pues cuando vuelvo de la universidad Pues eso De 8 y media 9 y media Que vaya a cenar ¿A qué hora llegas? Es que depende del día Porque Hay días que A ver Ya Pero no exactamente Porque hay días Vuelvo un pelín antes Pero siempre En el plazo de media hora antes Por ejemplo Hoy termino Creo que a las 8 y cuarto Hoy es jueves ¿no? Hoy termino Creo que a las 8 y cuarto Y mañana A las 7 y media Pero luego Por ejemplo Hay viernes Que tengo después De las 7 y media Una práctica Entonces Termino más tarde Y otros días Que tendré una clase Después Y es que eso Va cambiando un poco Pero siempre es Empezar a las 3 Salir sobre las 8 o 9 Entonces siempre Llego a mi casa A esa hora Más o menos Hay días que Llego a las 10 A mi casa Y es simplemente Llegar, cenar Y Poco más Que ponerse a leer Y dormir Y otros días Llego A las 10 A tu casa Llegar a las 10 A mi casa Hombre Es lo que es Pues aquí El otro día Se lo dijeron Ahí en el centro Tenemos Los de cocina Y los de restauración ¿Sabes lo que es restauración? Restauración De Pero no carrera No carrera universitaria Restauración Restauración Lo que hace Los que están En un restaurante ¿Vale? Se llama restauración ¿Los que están En un restaurante Se llaman restauración? Sí Los camareros ¿What? Que sí, que sí ¿No se llama hostelería? Hostelería Es todo en general Restauración Es solo lo de camarero Y servicio Restauración Y servicio Se suele ¿Hace falta estudiar Para ser camarero? Sí Para ser camarero Para ser sommelier Para saber de vino Para saber si un cliente Yo que sé Muchas cosas ¿Vale? La puta La puta de oros Bueno Pues se ve que El colegio en el que yo voy Es público ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No era privado? No, no El que estoy ahora yo Es público totalmente El beneficio que ellos ganan ¿Vale? Es lo que se utiliza Para comprar el material De las clases ¿De acuerdo? Claro ¿Qué pasa? Que los de cocina No nos llevamos nada Nada a casa ¿Vale? Esta vez No tengo ningún problema Lo veo bien Mientras no tengo que pagar alimentos Oye Pues Pasta que te ahorras ¿Qué pasa? Eh A ti te dicen Me tenéis que dejar hecho Imagínate Dos paellas Dos arroz al horno Y no sé cuánto de esto Vale Los de cocina Los dejamos preparados Pero Los de restauración Son los que se encargan De servir A los ¿Te va bien el server? Sí ¿Sí? Espera Ahora vuelvo Sí, sí, sigo hablando A los que se encargan De servir a los clientes Porque eso es como La gente esta Que peluquerías locos Porque están hechas Porque los peluqueros Son estudiantes ¿Me entiendes? Sí Pues Es lo mismo Hay una cantina Una especie de restaurante Que la comida que servimos Es comida hecha por los estudiantes Muy barata Muy barata Muy barata Eh ¿Y qué pasa? Pues si te vienen a lo mejor Imagínate un día Veinte personas Eh Y es la hora De salir de clase Los de restauración Están obligados a quedarse Bueno Hasta que se vaya El último cliente O sea Si el último cliente Se va a las seis de la tarde Se tiene que quedar Hasta las seis de la tarde Ese día Durísimo Oye ¿Los zombies no se volvían Drownedes cuando se iban al agua? Sí Este no Ponle una etiqueta Será el legendario No hay un Porque hay un zombie aquí en el agua Pero que no se ha vuelto un Drowned Está dando vueltas Como un gilipollas Si está dando vueltas Es que se está convertiendo ¿Y cuándo es? ¿Cuándo llega al suelo? Pues no lo sé Nunca llega al suelo creo No, ha llegado al suelo ¡Ay sí! Es cuando llega al suelo Vaya En cuanto toca al suelo Se convierte en Drowned Que guay A dormir Que hay un montón de creepers por aquí Estoy abajo del tubo Ángel Bueno Pues hay que dormir Pues salte Salte Si es tu deseo ¡Uy! Ya puedes entrar Bueno Ya puedes Entrar 11 y 44 No me queda arena ¿Y a ti? Un poquito Eh... ¿Has usado esponjas? Sí ¿Pero las has cogido todas? Eh... Tengo... Oiga, pues sí Vale O sea, yo ahora voy a poner el cristal ¿Para qué vas a poner el cristal? Porque lo voy poniendo ya Pero La arena que cojas La puedes... Eh... Josema De vez en cuando El cristal lo voy a tener tarde o temprano En vez de tener que ponerlo al final todo Y tener que esperar A que los hornos se vayan calentando Porque eso tardará un montón Lo voy poniendo ahora Y así de vez en cuando No hago la misma tarea Bueno, bueno, bueno Que es importante Es importante Que un operario Haga la misma tarea Eso estoy en economía Haga la misma tarea Con un pero Si hace la misma tarea Todo el rato Se cansa Pero si hace la misma tarea Y va haciendo cosas Otras cosas Otras tareas Que aunque sean la misma monótona Aunque tengas que estar Dos horas, dos horas, dos horas Pero si hace otra tarea Se rompe la monotonía Y entonces es mejor para él Entonces si tú tienes Es más eficiente Tener A A ocho operarios Haciendo Ocho cosas distintas Dos horas cada uno Que a tener Ocho operarios Haciendo la misma cosa Cada uno Durante Ocho horas Durante ocho horas Joder tío Pero inteligente Ya ves La universidad Que te enseña El otro día O sea Ayer Me enseñaron La diferencia Entre el aceite de oliva El aceite O sea Entre aceite virgen El virgen extra Tal Se le ofenden Entre los aceites A nivel de producción Me refiero A nivel de como En que momento Se pasan De convertirse En uno a otro En que momento Un aceite es virgen Y en que momento Es virgen extra Y en que momento Es refinado No se que Si Entonces luego Yo eso lo di también Cuando estudiaba Por los grados De acidez Tres Y uno Dos Entonces Estuvimos viendo eso Y o sea Lo que vimos es el proceso De fabricación De aceite Y luego La Pues eso El producto ¿Sabes que tú Podrías dar Clases En un grado? No necesito Un máster Para los de educación En los grados No recuerdo yo Yo sé que Hay habido cocineros Que se Pero eso Pero que antiguamente O sea Mi padre no tuvo que Hacer el máster No, no Yo hoy en día Yo hoy en día Pues no sé En los grados No sé cómo funcionará Si es público Es funcionario Si es público Es un funcionario Y eso es hacer Y eso es hacer Si es público Es un funcionario Y eso es hacer Oposiciones Yo sé que Mi profesora De materias primas Cuando estudiaba Lo de pastelería Era Ingeniera química Y ya Te enseñaba Como Lo de los aceites Lo de las harinas Todo Toda la mierda Que todos los químicos Que tenían Todos los Bueno Era algo interesante Al fin y al cabo Para Mi hermana decía Que tenía un profesor Que se fue Dijo Adiós Me voy Que me han dado Que he aprobado Unas oposiciones Y me voy a A trabajar A no sé qué Otro instituto Entonces decían Cobrará más ¿No? De otra profesora Sí Él decía Que iba a ir A un lugar mejor Pues es Un lugar mejor Porque los funcionarios Cobran como Muchísimo más Y Si eres funcionario La verdad es que Y tienen menos Y tienen menos horas Yo digo Yo no quiero ser funcionario Porque Me No sé No sé No sé ni qué quiero ser En mi vida A lo mejor Las son unas posiciones Y me voy a estudiar Pero Ojalá Marta lo sea Porque te arregla la vida Porque te arregla la vida A ti y a tu pareja Ser funcionario La verdad es que sí Porque tiene empleo fijo Ya Claro, claro Te arregla la vida A ti y a tu pareja A no ser que A no ser que seas Un puto de gracia Ya, ya, ya Pero que Eso Que ojalá Marta Caiga como funcionaria Ojalá que haga como bibliotecaria Que es lo que Allá le vendría bien Por ejemplo O sea, no sé Yo me la imagino Como bibliotecaria Pero que es un problema Que no tiene ni idea De qué quiere hacer En su vida Marta quiere ser bibliotecario Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué le podría Que podría hacerlo? ¿Hay que estudiar Para ser bibliotecario? Hay que hacer oposiciones Es un funcionario Público Como banquero Pues igual Banquero del estado Es un funcionario De un banco privado Creo que no Pero Si trabajas en un banco Me parece que te has colado Porque eso es ya Privado Pero no hay No hay banco público Bueno, la banca pública De banco público Todos los bancos Son privados Todos los bancos Son empresas Otra cosa es que No hay casa de la moneda Otra cosa es que Lleves Como en cuartas Podemos atracar La verdad No hay casa de la moneda En cuarta Pero podemos atracar Una casa Pues hacer lo que tiene la gana Aún no nos has puesto Una casa de puta cerca ¿No? No Vaya Cuarta Es Como Cuart de Poblet Es ciudad Pero no No tiene de todo La capital Si que sería El análogo A Valencia Por ejemplo Pero claro Aún no habéis ido A la capital Solo te digo Que el siguiente episodio Ya tiene nombre Se me dice capítulos Ya tiene nombre Y se llama Nuestros propios actos Ya verás Me lo veo a venir Se llama así Me voy a venir ¿Por qué? Si es Bueno Se llama así Pasa que no he hecho nada todavía Lo tengo todo pensado Es lo bueno Que tengo pensado Como 5 o 6 Aventuras más Y todo el plot principal Lo que es toda la Toda la historia Lo que es todo lo que va Todo lo que en principio Va a pasar Todo el lore Lo tengo ya todo pensado Todo Lo único que falta es Pasarlo a Distribuirlo Pasarlo a Roll20 Claro Ese es el problema Distribuirlo En plan En esta campaña Pues tiene que pasar Al menos esto En esta tiene que pasar Para dar una historia Cohesionada Y que no ocurra todo Al final En cada aventurita Tiene que haber Pinceladas de cada cosa Oye Dame algo Arena o algo Tienes 5 euros Arena o Mira Se que hay arena Da igual Dame como algo Es que no tengo nada O arena o esponjas O algo Pero dame algo Voy Bueno Siga la tuya Pero esta la voy a O sea De momento Pon lo que sea Pero yo esta La voy a terminar ya Que voy a colocar Un poco de arena Más Que me queda Pero que la voy a colocar Ya Que ya estoy casi A punto Que me queda O sea Que me queda Muy poquita Pues eso No habrá más No habrá más A lo mejor De vez en cuando No habrá seguramente Más episodios de arena Lo que pasa es que Quizá de vez en cuando Mientras hagamos otras cosas En la serie La iremos enseñando Iremos enseñando Como va esto Y habrá un día En que digamos Ala Ya está Quitado Lo terminaremos De quitar en vídeo Eso seguro Ala ya está Quitado Y entonces Empezará El proceso Empezará el proceso Empezará el proceso De primero Aplanar el suelo Luego abrir El templo Por dentro Luego colocaremos El transporte De vagonetas Para que Para que haya Para que haya Para llevar Todos los objetos Desde la casa Hasta allí Porque no va a ser fácil ¿Me puedes hacer ¿Me puedes hacer TP? No Espera que da igual Una vez lo llevemos Todo Primero distribuemos Los cofres Luego lo llevaremos Todo Y entonces Iremos al end Pillaremos Miles de stacks De piedra Del end Y haremos La parte de arriba Que tiene que ser Igual de grande Que el templo De abajo Con las mismas dimensiones Tendremos el reloj De arena Y entonces Se acabará la serie Es como muy bonito ¿No? Es que va a ser así Joder Y luego CLP3 Tienes que poner Las pilas No No depende De ni Imagínate Que de verdad Tuviésemos Millones de personas Somos Vegetta Por ejemplo Y dices eso En plan No No va a haber Siguiente CLP3 Hasta que no pase Lo que ya he dicho Que tiene que pasar No me va a repetirlo Que tiene que pasar Que tiene que pasar Y hasta que no pase Y entonces Todo el mundo Empezaría a acosar a Marta Sería como muy feo ¿Se lo has dicho a Marta? No ¿Cómo le voy a decir eso? Yo que sé No tío Así en plan En plan coña En plan coña Niño Niño Cuando es de ese tema No hay coña Que valga Se pone seria Es muy tabú Entre nosotros Es un problema No voy a hablar de esto En directo En directo no Pero estamos En vídeo digo Que luego Estas palabras Se quedan En Youtube Entre muchas comillas Me hice un favor A mi mismo Cuando se me borró Leviaproductio Digo imagínate Si pido prácticas de empresa Bastante me contratan poco Imagínate si encima Han buscado mi nombre En Youtube Y si lo buscan Salen los vídeos De Leviagames Eso no se ha borrado ¿Ah? Si buscan tu nombre A lo mejor Alguno sale Alguno sale Segurísimo Pues a lo mejor Lo he puesto de etiqueta O a lo mejor Simplemente por la analogía Sabe que soy yo Reitero Me das Sube aquí Y duerme Y ahora me das arena O esponjas O algo Que siga trabajando Duerme Pero ahora tienes que venir Eh Si si Descuida No me vas a hacer a mi bajar Es que si no No puedo hacer nada Voy Enseguida estoy Ángel Confía en tu amigo ¿Ya? Si ya 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 hace un rato A ver que yo me perdió ya Y debajo del templo ¿Qué tienes pensado hacer? Suelo Verde Y un caminito Ah Dices debajo Nada 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 Dejarlo así O taparlo Con unas mega escaleras En plan Si En plan Unas Unas Como unas Fuck Ay no me he matado Como unas escaleras Que llegan hasta la puerta Y ya Entonces aquí caminas Y tal Se puede hacer ¿Me puedes dar Entonces arena O algo? ¿Has quitado todo esto? Ah muy bien Has quitado bastante Claro Porque soy super efectivo Tío No La verdad es que no Ni un poquito Toma ¿Nada más? ¿Y el resto lo necesito? Espera Toma 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 Yo no Yo nunca me olvido De las cosas Ángel No Apenas ¿Me está diciendo Que tengo poca memoria? Si ¿Me está diciendo Que tengo poca memoria? No Que tienes cero Poca implicaría memoria Cero implica Me ha llamado lento Lento Todavía sigues aquí Homer Que lento eres Que te vayas Pues os digo que hagamos ciencias letras y panteres en este mismo mapa Porque así aprovechamos la casa Si no es que no la vamos a aprovechar Vamos a estar todo este tiempo construyéndola Para luego se acabe la serie Pero ciencias letras y panteres tendrías que meterle algo más Hombre Habrá Será desde luego en la nueva versión Eso segurísimo En la última Cuando se haga Será en la última que haya en ese momento A lo mejor la 5.8 Y entonces Pues nada Eso Haremos esa casa Viajaremos por el Podemos viajar por el nether Ponemos muy lejos Hacemos un mega camino Vamos muy lejos Y ahí empezamos una nueva vida Y entonces tenemos la casa nuestra Y la casa Y otra casa Y otro mundo Y ya volvemos a hacer granjas Porque hay que hacer un montón de granjas nuevas Porque la hierro ya no funcionará Y Tampoco creo que el grinder funcione Habrá que hacer cosas nuevas Haremos granjas de De hombres, cerdo, zombies Haremos granjas de cosas Y tendremos otra serie Ciencias letras y panteres tendrá 150 episodios Porque será un server propio Será un megamundo Vaciaremos dos templos más Tendremos una red de templos Una red Y todo eso ocurrirá Cuando me baja la bragueta Hasta entonces Solo está en tus sueños Y en los tuyos realmente Ya, en los míos también Nada me gustaría más que poder decir Hola Y en vez de hacer En ciencias letras y panteres Con voz súper aguda ahí de repente ¿Por qué? No sé, más aguda de repente ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, ya me he quedado sin arena ¿Ya te la gasta toda? ¿Eh? ¡Y si se gasta enseguida! La arena dura nada Y por qué estaba cogiendo forma Que si no Pero ya digo Es que nos queda Lo que me está costando Para hacer una de las partes Y luego nos quedan Tres más Más las esquinitas Que es mucha más agua Es que esto es una Puta animalada Lo que te he dicho Esto en 2019 No está hecho A lo mejor está hecho Para cuando Para cuando se suba el vídeo Este Por ejemplo Para junio, ¿no? Para junio está esto hecho Seguirísimo Para junio está esto hecho Y el mercado A ver Tened en cuenta Que somos tú y yo solo Coño Bueno Tened en cuenta Que soy yo Que tú te has puesto A hacer cosas hoy Pero que hijo de puta Eres ¿Cómo te gusta ahí Remover mierda, eh? Como lo sabes Lo peor ha sido Poner las esponjas Las esponjas Son lo peor Brian dice que le mola Que lo haga, eh Es horrible Debo quitarlas Brian no ha vuelto Y lo sé porque Sigue en modo espectador Y no me ha dicho nada Así que Para que luego te diga No, no Si yo sí que vine Si yo sí que vine Si vendería Cuando dirías tú Pero que no A ver si ¿Cómo ha cenado? ¿Cuándo? Que no ha venido Desde que tú No, ya Pues no lo ha dicho nunca La última vez Fue la vez Que Brian es una historia Aparte Ahora a mí La última vez Fue la vez Que estuvimos tú y yo O sea Pero y él Y él también estuvo Justo antes de irme Yo de vacaciones Que dije Venga Me da tiempo A quitar un poco Y quité un poquito Estuvieron Sí, estuvimos los cuatro De hecho Claro Qué bonito Sí, ojalá se repita Joder Solo para Le compras el Minecraft A Marte Y le dices Es que el Minecraft Es que no sé Si va en la Mierda esta No sé si va en el Mac Sí que va ¿Sabes quién es Santiago? ¿Santino? ¿Santi? No ¿El de teatro? ¿El pelocho? Ah, sí Ese tenía un Mac Y a él le funciona Ya, pero es que no va a jugar Entonces, ¿para qué? ¿Jugará cuando tú Le digas que tenga que jugar? No La verdad es que no En absoluto Quiere el Sims 3 Se me ha olvidado Se lo tengo que dar Pues lo tengo en CD Las cosas que se han O sea, le puse el Sims 4 O sea, se descargó el Sims 4 Porque como yo lo tenía en En Uplay Porque lo dieron gratis el juego base Es que no Realmente no No sabía exactamente Cómo funcionaban los Sims Pero es que es verdad Los Sims El juego base vale 14 euros Cada puta expansión Vale 30 pavos El juego de verdad Son las expansiones No el juego De hecho, lo Marta Se descargó el Sims 4 Y dijo Sebi, es una mierda O sea, el juego no mola Es una mierda Dice Lo único que mola Son las expansiones Dice No tienes ninguna expansión Y yo No, lo siento Dice Me las podría comprar Pero es que va en 30 pavos cada una Y dice No, no, no Ni se te ocurra comprarte el Sims O sea, no te los compres Lo que pasa es que El que tengo yo El Sims 3 Que tengo yo en CD Se lo compró Mi hermana En algún momento Viene con dos expansiones Entonces dice Dame ese, dame ese Claro, pero la cosa es que El Sims supongo que se va a comprarlo Con En plan, o rollo de salida Que te Coño, pero no sé Que se ve que el juego base Es como una puta mierda Que no tiene nada Pues La basura, ¿no? O sea, que regalaron El Sims Sin expansiones Claro, regalaron Sí, sí, expansiones Que vale 15 euros Eso Y si sin expansiones No Yo pensaba Que podría Que valdría para algo Pues que dice Marta Que no vale para nada Que es como Una mierda Que la gracia del juego Es que no hayas expansiones Por eso dicen que no me vas a sacar Un Sims 5 ¿Para qué? En vez de un Sims 5 Coño, en vez de un Sims 5 Sacan 20 expansiones más Ya está Ya tienen el negocio Si, total No Gráficamente Cuando la gente no compre Sacan el Sims 5 Y ya está Total Gráficamente no va a mejorar O sea, no pueden mejorarlo mucho más El motor es el que es Pueden hacerlo más realista Para que entonces pierde la gracia Y además ¿Qué harán? ¿Volver a sacarlo con Nuevas expansiones? Es que no No, no, no El mercado del Sims Se basa en que la gente Como La Guacha O como Mart O como Sofía Que también juega un montón Le gusta y juega A las expansiones que hay Y que van saliendo O sea, nunca he visto La gracia de los Sims O sea, tiene su gracia A mí es que no me gusta Para nada A mí es que no me gusta No voy a estar Pero por ejemplo Yo que sé A mí los juegos de estrategia Por turno Pues no me gustan Oye, ¿cuánto llevamos? 44 minutos 45 justo ahora Nos quedan 15 A mí por ejemplo Juegos de estrategia Esas cosas y tal Pues no me interesan No me gustan ¿Dónde he ido? ¿Quién? ¿No habrás ido a cagar? No ¿Ah? Estoy aquí Ya me... Ya me... Joder Otra vez a cagar ¿Cómo puedes...? Es que no se puede, Josemar No puedes generar tanta comida Que no se puede No puedes generar Que rompe las leyes de la física Ángel, que me estoy cagando Que no puedes estar cagándote Has cagado dos veces esta mañana Ya Que no puedes Que no te puede quedar nada ¿Crees que vaya a ir a la foto? Yo he cagado una vez ¿Pero qué haces? ¿La sueltas por fascículos o qué? No puede ser Yo que sé, Ángel ¿Qué pasa? ¿Que cortas el chorro Antes de que termine o qué? Ale, este para luego Sí, ¿no? Te la guardas como un bocata Te la envuelves en papel albal Y te la vuelves a meter en el culo Joder Te estás pescando, eh Es que... Es que... Es como la... Cualquier cosa Que te aparte de mi lado Y te haga ser menos eficiente Me molesta La guacha es puta como la gallina Todas las veces que dices No puedo, he quedado con la guacha Y hoy se muera De hambre A comparsa igual Y cagar también Por eso también odio tu... Tu módulo de cocina Ojalá vos sigueses un nini toda tu vida Hasta que tus padres se cansen de ti De hecho, si tengas que venir a mi casa Y entonces estaremos juntos Lo peor es que si eso pasara Marta diría Ahí tenemos que acoger a José Ma Pero que... No hace nada Harías la comida tú todos los días Eso sí Sería como consuelo Consuela, sí Llegas tú a casa y dices tú ¡Consuela! Oye Estás... Estás cogiendo el mando Porque quiero dormir Ay, sí, perdón ¿Qué estás haciendo? Por poner arena ¿Y por qué este tollo es tan lejano? Porque estaba un poquito lejos El micro Pero si sigues muy lejos Ya, pero porque me levanto un momento ahora ¿Para qué? Coño, pues para meterle las cosas ¿Para qué? Para meterme en la cartera En la mochila Ah, pues entonces no estás poniendo arena Pero no estaba poniendo hasta cena ¿No? ¿De verdad, Ángel? Madre de Dios Que luego hay que aplanar el suelo Lo he dicho Lo peor es poner esponjas El resto tiene un pase Canción de fútbol Fútbol Me gusta el fútbol Lo domingo por la tarde ¿Eh? ¿Por qué? Porque me estoy acabando Pero, Josema Que no Que no Que no Que estás mal hecho Que te veas al puto médico ahí una vez Sí, tú muchas veces ¿Y qué te dice? Dice que no vuelvas más Coño ¿Qué te dice sobre tu incontinencia cacal? Incontinencia cacal La verdad es que es un bonito Señor Señor Usted Genera Materia Un grupo de físico Un grupo de físico Le está Está viniendo ahora mismo para acá Para meterle en un laboratorio E investigar cómo lo hace Porque podrías dar Salvar al mundo A la humanidad Claro Si generas materia Puedes generar fertilizante infinito Entonces Utilizar para hacer biogás Tenemos energía infinita O sea El mundo me cogería No porque sería tremendamente ineficiente La cantidad de mierda Que tienes que hacer Para No pero si pudieran De alguna manera Si descubren cómo funciona Y me Y pueden Duplicar Sí Y hacer cagadores profesionales Enhorabuena Vas a trabajar de cagador Tú haces caca Infinita Nosotros la Oye Pues no La mierda de humano Se puede usar Para hacer fertilizante Y luego para hacer La mierda Cualquier mierda Se puede usar Para hacer fertilizante Tiene nitratos Anda ¿Y los nitratos para qué? Porque son buenos Para las plantas Para la tierra Químicamente No sé exactamente Por qué No soy No soy de agrónomos Lo siento Químicamente No te sé decir Ahora mismo Por qué Pero sé que El abono y tal Es por el nitrato ¿Y con eso puedes hacer? Porque la mierda Al fin y al cabo Es eso Es acido nítrico Carbono Y Y demás Y compuestos Pero que lo que La tierra aprovecha Es los nitratos Porque Porque la tierra Tiene en realidad Déficit de nitrato Entonces las plantas Las necesitan Y El suelo solo Puede proporcionárselos Pero mal Entonces por eso El abono ayuda Porque da nitrato También Bien 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 Hecho El primer tío Que dijo Voy a echarle mierda A la planta A ver qué pasa Voy a echarle mierda A las lechugas A ver qué pasa Y crecieron más rápido Y dijo Hostias Se dice Tienes más Tengo más hambre Que el tío Que descubrió Que los caracoles Se comían Hostia Chaval Porque hubo Porque hubo Un primero Hubo un primero Hubo un primero Si si Mi abuela llega ayer Y me la veo Con una bolsa Del Mercadona Mira lo que tengo Mira lo que tengo Y en plan de Caracoles Y en plan de O sea Está lloviendo Está lloviendo Y tú Que tienes O sea Que tú Es que se lo dije así Dice Tú que a la mínima Que te caes Lo mismo Tenemos que irnos Corriendo al hospital Está lloviendo Y te metes A un descampado El descampado Está vallado Porque están de obra O sea Hay maquinaria Te metes ahí A buscar Putos caracoles Y dices Si No yo La madre Que te parió Pero mira que bolsa Si 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 Algo si fue Madre mía Te lo frío En un momentito Y para comer Ahora no No puedes friar Los caracoles Ya me imagino No sé como se come eso El concepto Me da bastante asco Así que no quiero Probar caracoles Ah ¿Nunca has probado Los caracoles? No señor A lo mejor A lo mejor En algún momento De mi infancia En alguna paella He pillado uno Y lo he mordido Pero Ay con cajaron y todo No pero que me da asco No creo que me vaya a saber bien Así que ¿Para qué? Yo cojo los caracoles Y no me como O sea Hay gente En plan de Mete el palillo Y quita lo negro Y se come la molla Pero yo cojo el caracol Y hago Ya pero que no No creo que me vaya a saber bien Entonces para eso Pues no me lo como Total Solo están las paellas Y yo las paellas Solo como arroz Porque todo lo demás Arroz y bachoqueta No están solo en las paellas O sea Los caracoles Ya pero que yo en mi vida He comido caracoles solo Solo los he visto en las paellas Como comida Y yo no me los como Un día te los cocino Va Y si no me gustan ¿Qué? Pues me los como yo Que a mí sí me gustan ¿Y qué como yo? Lo que ha sobrado De los caracoles Ah Pero tampoco me va a gustar No Porque A ver Es que Ya te digo yo Verás Ahora me dirás Que los caracoles Se cocinan Con roncha de tocino Alrededor Y hostia Bueno Entonces Los caracoles Son con chorizo Son con ¿Cómo se llama la? Hierbabuena Hierbabuena no Perdón ¿Cómo se llama la? Con hierbabuena Sí Con hierbabuena Con hierbabuena Y con chorizo No sabe El caracol Es insípido Entonces ¿Para qué coño comes caracol? Pues porque Para eso come chorizo Hierbabuena Ya Pero es que la cosa es que Hacen los caracoles Con chorizo y hierbabuena Y caracol Hacen los caracoles Con chorizo y hierbabuena Para que sepa algo Y sabe a chorizo y hierbabuena ¿Para qué coño le metes caracoles Para empezar? Pues que los caracoles Ha generado Ha generado un problema Que tú mismo Que no tenías Ángel Yo no pongo las normas No Tú te las aprendes Y te las callas Hay que cuestionar Como buen científico Hay que cuestionarlo todo Y si me está diciendo Que los caracoles No saben a nada Pues como el caviar Que dice mi padre Que sabe a sal Dice Nosotros probamos el caviar Y tenías que Metértelo en la boca Con una cucharita especial Y meter Acercarlo a tu paladar Y no sé qué No sé cuánto Y entonces Y sabía a sal Y me supo a sal A nada más que a sal Y a agua Sabía a agua sal Al caviar Viene del mar Agua sal Ya pero coño Entonces para qué cojones Te lo comes Que si sabe a sal ¿Para qué coño? Porque es caro No me comas cojones Las trufas están buenas Eso en teoría ¿La has probado? No Quiero, quiero, quiero Caviar no quiero probar O sea que a ver No me interesa Pero quiero probar Algún día en mi vida Una trufa De las buenas De las caras Yo si en mi colegio Hay trufas Amiraré Coger un cacho ¿Pero ilegal? ¿O? Pues hombre Lo más probable Es que si me pillan Me digan Eh ¿Dónde vas? Bueno Pero a ver si no Si me traes una trufa Para mi cumpleaños En vez de En vez de un solo En vez de un solo millo De mierda No, en vez del solo millo Aquel que compraste Al horno Me hace una trufa Pero una, eh En plan ahí Una solo Una más Una trufa Pero la trufa no se come Así ¿Cómo que no? No No me jodas La trufa se usa Es que no se come La trufa ¿Me estás contando? Pastel de trufa Pastel de... Yo que sé Eso no sé ¿Qué se hace? Que no, que no Que la trufa es un condimento ¿Qué cojones condimento? Que sí Que tú imagínate Coges una trufa Yo pensaba que eso se comía Como almóndigas Que no, que no, que no Pues que puta mierda De todo, ¿no? Pero vamos a ver La... Pero la... Pero la gente es gilipollas La cocina La cocina del mundo está loca Me hacen unas varitas de merluce Que le den por culo a todo el mundo Que no te... Vamos a ver Que no te puedes comer La trufa Como si fueran putos champiñones, colega ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada trufa vale 50, 60 pavos ¿Qué más da? Pues que rico, ¿no? Así de buena tendrá que estar Me cago en la puta La cosa también es que la trufa está súper seca No puedes dorarla No puedes freírla No puedes... Pero vamos a ver Se puede saber qué haces con ella La miras Muy fuerte Te alimenta Te alimenta de mirarla La mira es tan fuerte que dices Joder, estoy saciado No lo siguiente Imagínate, ¿vale? Ponte un ejemplo Haces un arroz, ¿vale? ¿Cómo no? Un arroz, ¿vale? Tú imagínate el plato El plato, ¿vale? Un plato de arroz Lo visualizas, ¿no? Sí Vale ¿Qué quieres ponerle al plato de arroz? ¿Yo? ¿Qué le pondrías? Puede ser el arroz que yo quiera El arroz que tú quieras El arroz que tú quieras El arroz de la cubana Vale, arroz de la cubana, ¿vale? Con un huevo Tomatico y bacon cortado a tiras Vale Perfecto, Ángel Me gusta el arroz de la cubana Pues ahora coges ese arroz ¿Vale? Coges el rallador de la zanahoria Pasas la trufa por el rallador Y ya has usado la trufa ¡Cojones! ¿Me estás contando? ¿Qué manera de estropearla? ¿Así se usa la trufa? Que no te estoy tomando el peor ¿Y a qué coño sabe eso? Pues es un sabor muy fuerte Es lo único que sé Qué puta mierda La gastronomía está en la basura Algún día cuando tengamos mucha pasta Tenemos que ir tú y yo Al restaurante este de sensaciones Este que vale mil euros Al de roca o algo así No, es uno que vale mil euros Está en... Sí, sé lo que dice El que fue chincheto Es el más caro Es el más caro de España No, del mundo, perdón Es el restaurante más caro del mundo Vale como mil y pico euros Y son dos horas de cena Con espectáculo Está como todo muy bueno Te van dando eso Pequeños trocitos Pero muchos Y está todo como Jodidamente bueno Hombre, para pagar mil pavos más vale Algún día vamos ahí Sí, de hecho es que le dicen Ahí no pagas por la comida Ahí pagas por la experiencia Me parece bien Una vez en la vida No hace daño Después de Japón El dinero ahí viene Pero el tiempo Después de Japón Después de ir a la costada Maya Bueno Aquí termina este episodio Que ya llevamos Un buen tiempo Lo vamos a dejar justo por aquí Voy a hacer la sopa ya Y... Que me cago Y nada Un saludo a todos y hasta la próxima Próximamente Estas cosas seguirán Mejorando O sea La iremos haciendo todo Un poquito Poco a poco Fuera de cámara Seguiremos haciendo nuevas cosas Y tal Porque si no No nos da la vida Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós